Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? ¿Os habéis preguntado alguna vez cuánto venden los juegos creados por un youtuber o publicitados principalmente por él? Si tienes un canal de YouTube, ¿cualquier cosa que saques va a tener éxito? Obviamente no. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Pues la temática del canal, la cantidad de suscriptores, la manera en que anuncias el juego... A mí personalmente todo esto me interesa porque voy a sacar un juego y quiero aprovechar el canal para darlo a conocer de la mejor manera. Llevo días investigando y preguntando datos de casos muy diferentes entre sí para recopilarlos para hacer este vídeo, así que agradezco el apoyo que pueda tener. Y aclaro también que me he centrado en canales de la comunidad hispanohablante, no hay nadie que hable inglés, porque mi canal también está en la comunidad hispanohablante, es lo más cercano a lo que me podría ocurrir a mí, y además porque es más fácil contactar con ellos. No he querido incluir juegos tipo Karma Run o YouTube por estar hechos por empresas más grandes que se gastarán mucho dinero y por haberse dado a conocer en muchos canales distintos a la vez. Nada, y dicho esto, ¡empecemos! GINCHO Vamos a empezar con el canal de Zorman, por si no lo conocéis es un canal de parodias musicales tipo la de Yo soy Kani o Rubius en 30 segundos. Pues bien, en enero de 2018 puso en marcha una campaña de Kickstarter para financiar Wake Up, que es un videojuego de plataformas Aventura y Terror en el que estaba trabajando junto a otros compañeros. Pedía una meta de 50.000 euros, si contáis en dólares sería lo mismo más o menos, y por aquel entonces tenía un millón de suscriptores en el canal. Sin embargo, la campaña de Kickstarter al finalizar solamente alcanzó 9.589 euros por parte de 399 personas. Eso es menos del 0,04% de su audiencia. Para aquellos que penséis que al tener un canal de YouTube ya lo tienes todo solucionado, evidentemente por ejemplo en el caso de Zorman no ha sido el caso. De entrada creo que el proyecto se veía bien y la contribución mínima que te daba acceso al juego era de 15 euros, una cifra bastante habitual, entonces no lo dio a conocer suficiente. Para responder esa pregunta vamos a repasar los videos que hizo para apoyar el Kickstarter. Primero presentó su proyecto un mes antes del Kickstarter en un video que tuvo 282.000 visitas. Luego el día del lanzamiento de la campaña sacó otro video que obtuvo 206.000 visualizaciones y al poco tiempo sacó un tercero titulado jugando a mi propio juego con 350.000 visitas. Estos números si os fijáis contrastan bastante con las visitas que tenía Zorman en el resto de sus videos por aquel entonces. Un millón, otro 500.000, claro comparado con los 200.000 o 350.000 que obtuvieron los videos del juego pues hay bastante diferencia. Pero esa diferencia de números ya da a entender que si tu temática es las parodias musicales a lo mejor no tienes una audiencia muy gamer que esté dispuesta a apoyar un proyecto de Kickstarter de un juego. Algo curioso es que el siguiente video que sacó Zorman, uno sobre Steve Jobs, obtuvo 1,5 millones de visitas. Y ojo porque la campaña de Kickstarter por aquellas fechas aún seguía activa pero sin embargo no puso ningún link al juego en la descripción. Y no sé, yo personalmente lo hubiera aprovechado. Ahora fijaos en los países que contribuyeron. En este top 10 los países hispanohablantes suman casi el 70% de las aportaciones totales del Kickstarter. Es cierto que más allá de YouTube el juego también se anunció en redes sociales y se escribieron varios artículos en páginas de noticias de videojuegos en español. Pero no parece haber traspasado la barrera del idioma para venderse en países de habla inglesa, lo cual suele marcar bastante la diferencia. Comparemos este caso ahora con el de Nine Years of Shadows, desarrollado por un equipo de 12 personas del que Champ, del canal Plano de Juego, es miembro. Para poneros en situación, Plano de Juego es un canal de YouTube que analiza el diseño de videojuegos conocidos, sus mecánicas, qué es lo que los hace interesantes, etc. Y el juego que estaba desarrollando, Nine Years of Shadows, es un metroidvania pixel art. Entonces, en marzo de 2020, en plena pandemia, lanzaron una campaña de Kickstarter en la que pedían una meta de 14.500 euros. Plano de juego, a diferencia del anterior, tenía solamente, entre comillas, porque son bastantes, 277.000 suscripciones en su canal de YouTube. Y sin embargo, con una audiencia mucho más baja, lograron recaudar 76.100 euros en total, más de 5 veces la meta que habían fijado. Veamos a ver entonces el motivo de esta diferencia. Plano de Juego es un canal mucho más centrado, ya no solo en videojuegos, sino también en su desarrollo. Con lo cual, su público será mucho más gamer, pero es que además estarán más concienciados con lo que lleva a hacer un videojuego. Y podría ser que confiaran más en un juego en el que ha participado una persona que hace análisis de diseño de videojuegos en su canal de YouTube. Mucho más que si fuera una temática totalmente ajena. Pero sí que es verdad que Niners of Shadow contaba con una ventaja bastante importante, y es que la música del juego viene de la mano de Michiru Yamane y Manami Matsumae, que son las compositoras de nada más ni nada menos que Castlevania y Megaman respectivamente. Eso le da un plus de seriedad al videojuego enorme. Fijémonos ahora en la visibilidad que le dio Plano de Juego en su canal. Champ, en su canal Plano de Juego, lo introdujo 6 meses antes de que empezara el Kickstarter, dentro de un video que analizaba la saga de Castlevania en general. Saga, por cierto, del mismo género que su proyecto, con lo cual el público que podía traer el video eran potenciales compradores de Nine Years of Shadows. Luego de vez en cuando en los próximos meses siguió mencionándolo en videos, y el día del Kickstarter sacó un video avisando, para que la gente fuera a verlo, que ha tomado 44.000 visitas. No es mucho, pero es que además de eso, durante toda la campaña no pararon los integrantes del equipo de mover el juego y compartir actualizaciones constantemente y por todas partes. Pero ahora viene un dato muy importante que marcó la diferencia y fue un punto de inflexión en la campaña. Y es que si os fijáis en los países que contribuyeron, el que más lo hizo, con mucha diferencia, es Estados Unidos, con 1.500 patrocinadores. Ojo porque el total de patrocinadores del Kickstarter es de 2.919, así que más de la mitad de la gente que apoyó es de Estados Unidos. Luego sigue México, que es donde está el estudio indie del juego, con 459 patrocinadores. Y España un poco más abajo, con 76. Esa es en principio la audiencia que se alcanzó gracias al canal y las redes de plano de juego. Pero claro, el tema de Estados Unidos llama mucho la atención, así que le pregunté a Champ, el dueño del canal, y me respondió que la campaña comenzó con buen pie gracias al canal, dentro del mercado hispanohablante, que es lo que hemos dicho antes. Pero cuando la curva de la cantidad de contribuciones comenzó a aplanarse, lo que hicieron fue pagar una campaña de anuncios en Facebook, enfocada en el mercado estadounidense, para poder también captar a gente de ahí. Y realmente ha marcado muchísimo la diferencia, porque han conseguido, gracias a esta campaña, el doble de apoyo. Encima, si llega la gente de Estados Unidos, gracias a los anuncios, y ven que el Kickstarter tiene muchísimo apoyo, y que además están participando las dos chicas que hicieron la banda sonora de Megaman y de Castlevania, eso transmite muchísima confianza, porque ven que realmente es un proyecto serio, y que merece la pena invertir en él. Así que es por eso, según mi punto de vista, que hay tanta diferencia entre un Kickstarter y otro. Importante aclarar que ninguno de los dos tuvieron un publisher que estuviera activamente dándoles a conocer. Y en definitiva, probablemente la temática del canal tenga muchísimo que ver en el éxito, pero también es súper importante abrirse internacionalmente, no estancarse solamente en un mercado. Aparcamos aquí el tema del Kickstarter, y vamos a centrarnos ahora en juegos que ya se terminaron, y que se vendieron, por ejemplo, en Steam, o en Nintendo Switch, etc. Empezaremos con un caso que salió mal, pero intentaremos estudiar al máximo las estadísticas a las que tenemos acceso. Es un caso que seguramente todos conoceréis, se trata de Furfun. Es un plataformas 3D hecho por el youtuber Dallas Review, junto con un amigo suyo que se llamaba Doki. Furfun salió en mayo del 2017 a un precio de 10€, aunque luego más tarde se incrementó a 15€. En ese entonces, el canal Dallas Review tenía 4,5 millones de suscriptores, y su canal de gameplays, es un canal secundario que tenía, WhatTheGame, tenía 2 millones. Me voy a centrar más en el canal secundario, porque es el canal de juegos, y es justamente ahí donde se anunció todo el tema. Por aquella época, cuando salió el juego, los vídeos tenían una media de 800.000 visitas. Sin embargo, los vídeos que se fueron publicando en relación a Furfun alcanzaron fácilmente el millón o incluso 2 millones de visitas. En este caso, el juego tuvo muchísima repercusión, pero acabó vendiendo un poco menos de 1.000 unidades, según lo que dijo Dallas en su último vídeo hablando del juego. Esos resultados significarían que solamente un 0,05 de la audiencia del canal secundario llegó a comprar el juego. Este caso es fácil de analizar, por falta de visibilidad no fue, a pesar de que el juego no saliera con ningún publisher. Prácticamente todo el mundo conoce Furfun, el problema, entre otras cosas, es que el juego tenía bastantes bugs, fallos de diseño, problemas de rendimiento... Que sí, que es normal, cuando estás empezando un juego, es normal que tu juego no sea súper profesional. Y además hubo mucha polémica alrededor, no voy a meterme a opinar nada, simplemente fue un lanzamiento complicado y sin duda eso afectó a las ventas. De todas formas, parece que el juego sí que alcanzó medios angloparlantes, pero ya os digo, justamente corrió la voz por la polémica que había detrás de él. Por más visibilidad que hayas conseguido con tu proyecto, porque tuvo un montón... Ya quisiera muchísima gente tener la visibilidad que tuvo Furfun, pero por la polémica que hubo, por los fallos... Al final, esa publicidad que tuvo era publicidad negativa y repercutió negativamente en las ventas. Y es una pena que desaprovecharan la oportunidad. El siguiente juego del que os vengo a hablar ahora se dio a conocer principalmente en el canal de YouTube del creador, Alba Majo, que tiene un canal de YouTube enfocado directamente al desarrollo de videojuegos. Y aquí nos vamos a centrar en su último juego publicado, Shippet, que es un multijugador local de batallas de barquitos. Es cierto que sus anteriores proyectos los dio a conocer de otras maneras, pero Shippet en concreto ha sido solamente con el canal de YouTube, o al menos principalmente con él. Cuando Alba sacó Shippet tenía 60.000 suscriptores, la media de visitas de su canal era de unas 40.000 visitas por video, y cuando anunció Shippet, los videos en los que hablaba del juego alcanzaron 38.000 visitas, el video de la beta abierta, y 79.000 visitas, un video que se llama Mañana sale Shippet. Además, anteriormente también había estado compartiendo el desarrollo del juego, con la cual su audiencia conocía la existencia de ese juego. Y después de su salida, siguió usando el juego como ejemplo en muchos otros videos. También en muchos de los videos, al final de todo, hacía un resumen de todos los juegos que tenía a la venta, por si alguien se animaba a comprarlos. Entonces, a lo que íbamos, el juego salió a la venta por 6 euros, y hasta la fecha ha acumulado unas 2.500 ventas en Steam, sin la ayuda de ningún publisher, eso es importante. De esas 2.500 ventas, unas 650 vienen de España, alrededor de 850 vienen de Latinoamérica, y atención porque hay otras 1.000 que vienen del resto del mundo. Entonces, Alba Majo, a pesar de tener un canal de YouTube en el que habla español, ha conseguido romper, en cierta manera, la barrera de la internacionalización. Os preguntaréis, ¿cómo lo ha conseguido? Pues probablemente gracias al impulso que dieron sus suscriptores, puesto que Alba estuvo animando a la gente a añadirlo a su wishlist de Steam, su lista de deseados, para que cuando saliera el juego, todo el mundo recibiera la notificación, y Steam, al detectar muchas compras de salida en Shippet, posicionaría bien el juego. De hecho, el día de lanzamiento, Shippet apareció en la portada de Steam, con lo cual eso seguro que le ha ayudado a conseguir ventas internacionales. Y por supuesto, hay que añadir que de todos los juegos que vamos a enseñar en este vídeo, Shippet es el que a más idiomas está traducido. Español, inglés, francés, italiano, alemán, japonés, coreano, portugués, ruso y chino. Madre mía. Las 341 valoraciones en Steam, de las cuales 97% son positivas, también son un buen reclamo para su venta. Luego, datos de ventas de Shippet en Nintendo Switch, que también salió por ahí. Por el publisher no se pueden revelar los datos de ventas exactos, pero Alba me ha dicho que, y se puede publicar, Shippet en Switch ha vendido más que en Steam, con lo cual, como mínimo, si en Steam eran 2.500, como mínimo, 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 tenemos 5.001 unidades, si sumamos las dos. Y ahora que he mencionado a Publisher, a lo mejor os estaréis echando las manos a la cabeza, tranquilos, que el publisher no movió un dedo por dar a conocer el juego. Así pues, las ventas de Switch seguirían siendo mérito del canal de YouTube de Alba Mayo. Bueno, entonces, como el juego ha seguido vendiéndose a lo largo del tiempo, hasta hoy mismo, usaré la cifra de suscriptores actuales para hacer el porcentaje, y es que aproximadamente un equivalente al 2,5% de su audiencia ha llegado a comprar el juego. Y digo equivalente porque hay una parte que son de otros países, con lo cual seguramente no sean seguidores del canal porque no entiendan el idioma. Y ahora sí, para finalizar con el vídeo, vamos a analizar, esta vez ya no ventas, sino descargas gratuitas en Google Play. Que aunque no sean ventas, también nos puede servir como referencia para entender el alcance que puede tener un canal de YouTube. Entonces, descargas gratuitas en móviles. Empezaremos con un caso bastante peculiar, es interesante, por eso lo he traído. Es el de un canal que se llama Exy, no lo conocía y lo estaba investigando. Es un canal que hace muchos años subía gameplays de Minecraft, pero ahora sube vídeos del estilo, su exnovio nos quema la casa o me pilla con su hermana en la cama. ¿Veis que es una temática ahora mismo que ya no tiene nada que ver con los videojuegos? La cuestión es que en abril de 2020 sacó un juego para Google Play llamado Lion Bird, que vendría a ser como un Flappy Bird, pero con la cara del YouTuber en vez del pajarito. Hasta donde sé no lo ha programado él, sino que lo hizo un amigo, pero al final, como se ha dado a conocer como juego de este YouTuber, y se anunció principalmente en su canal, creo que sigue encajando con lo que queremos saber en este vídeo. Cuando el juego salió, el canal de Exy tenía una cifra de 4,4 millones de suscriptores, y a día de hoy, según la página de Google Play, pone que tiene más de 100.000 descargas. Solamente sabemos que cuando Google Play dice que tienes más de 100.000 descargas, significa que tienes entre 100.000 y 499.999, porque si tienes más ya saldría más 500.000. Reconozco que es una horquilla muy amplia, pero aunque fuéramos a mínimos con 100.000 descargas, ya son muchísimas descargas para lo que es un juego tipo Flappy Bird. Haciendo números, lo habrían descargado entre el 2,1% de su audiencia actual, y el 10,5% en el caso de que las ventas fueran las casi 500.000, lo cual me parece unas cifras enormes, pero evidentemente al ser gratuito es más fácil que llegue a más público. El juego lo ves y es sencillito, no le han dedicado mucho tiempo, pero a pesar de la sencillez, ha ido bastante bien, ¿no? ¿A qué se deberá? De entrada, obviamente, no hay publisher, así que nos preguntaremos de qué manera Exy ha dado a conocer su juego en su canal. Primero de todo, hizo un vídeo titulado Mira este vídeo antes de que YouTube lo borre, para llamar la atención, es el típico título clickbait, y ese vídeo obtuvo 340.000 visitas. Sí que es verdad que es bastante menos de las visitas que tiene su canal habitualmente, unas 900.000 de media por vídeo, más o menos, pero a esas 340.000 visitas que llegaron al anuncio, Exy les dijo que los 5 que consiguieran la puntuación más alta serían invitados a la mansión en la que vive para hacer vídeos con él y con el resto de youtubers que conviven. Y además, por lo visto, recibirían una PlayStation 4 cada uno, unos iPhones y unas Xbox. Eso sumado a que el juego es de fácil acceso, porque hoy en día hay muchos chavales que no tienen ordenador, pero móvil, todo el mundo tiene móvil, y aunque un niño no tenga móvil, se lo puede pedir a su padre o a su madre y puede jugar con él. Y eso en parte explica los resultados, pero no es todo. En los siguientes vídeos que ha ido haciendo Exy en su canal, estos ya volviendo a la temática habitual de siempre, ha seguido anunciando su juego y siempre estaba en la descripción. Y ahora ya son vídeos con 700.000 visitas, 800.000, incluso 900.000 en algunos. La app, por cierto, está solamente en español, aunque mezcla algunas palabras en inglés, pero bueno, ya se ve que va dirigida solamente a sus suscriptores. Es muy curioso, la temática no tiene absolutamente nada que ver, pero ha conseguido convencer a su audiencia mediante premios para que se descarguen la aplicación. Y además lo ha estado recordando vídeo tras vídeo tras vídeo, que ahí, según mi experiencia en YouTube, es donde te llega más gente, porque la gente se suscribió por ver un contenido concreto. Entonces, vídeos dedicados a otro tema no lo van a ver, pero si subes un vídeo de un tema por el cual ellos se suscribieron, si luego le metes un anuncio dentro, ese lo van a ver sí o sí. Y finalizaremos este vídeo con el juego de Itone Gameplay, un youtuber de gameplays, como su propio nombre indica, que sacó un juego que se llama Dark Internet. Según tengo entendido, es igual que el caso anterior, lo hizo un amigo o un grupo de amigos de Itone y se publicitó principalmente en su canal. Itone tenía 11 millones de suscriptores cuando salió el juego, que se dice pronto. Fue en enero de 2019 y los vídeos en los que hablaba del juego recogieron las siguientes visitas. Unos días antes de sacar el juego, hizo un vídeo titulado ¿Cuándo sale? Con 260.000 visitas a día de hoy. Luego publicó el anuncio el día que salió, titulado ¿Mi juego ya está disponible? 190.000 visitas. Y siguió haciendo vídeos de gameplays del juego, completándolo, mostrando secretos, truquitos y demás. Esos vídeos tuvieron entre 160.000 y 400.000 visitas aproximadamente. La media del canal, por cierto, era de 200.000 visitas por vídeo, más o menos. Así que el juego tuvo muy buena aceptación por parte del público. ¿Y cuántas descargas obtuvo el juego después de toda esta promo? Pues de momento el juego, que insisto, es gratuito, lleva más de un millón de descargas según Google Play. Y eso entra dentro del intervalo que es entre un millón y cinco millones. Son cifras que a mí me parecen enormes. Podrían haberlo descargado entre el 8% de su audiencia en el caso peor y el 40% de su audiencia en el caso mejor. Lo cual es una salvajada, así lo digo. Pero sí, es lo que he comentado antes. Al final las cifras son tan altas porque Aiton ha sabido encajar muy bien el juego dentro de la temática de su canal. A nivel calidad, el juego no puedo decir si me gusta o no me gusta porque no lo he probado. Pero no se ve mal, o sea, lleva un trabajo detrás. Vale, a ver, pues ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, un canal de YouTube no hace magia. Pero si bien no te soluciona la vida, sí que te abre muchas puertas, muchas oportunidades y te permite dar a conocer mucho más fácilmente tus proyectos si lo haces bien. Evidentemente, como habéis visto, no cualquier proyecto encaja con cualquier audiencia. El canal puede darte un muy buen impulso inicial para posicionarte y conseguir más ventas a partir de ahí. Pero tal vez es cierto que necesites un empujón extra por algún otro medio porque de cara a otros países, por más que tengas 5 millones de suscriptores en Australia, a lo mejor eres un completo desconocido. Y ya está, eso ha sido todo. Pero antes de despedir, vamos a estrenar una sección nueva que se llama Tus 10 segundos en la que la gente me paga para que yo lea un mensaje suyo durante 10 segundos y les dé un poco de promoción. Entonces estrenamos sección con Antonio Díaz que me ha pagado para que lea lo siguiente Hey Guinchu, me gustaría que me ayudases a dar visibilidad a mi canal Rocket Jam. Hago tutoriales de Unity recreando mecánicas de juegos comerciales. Le he echado un ojo y bueno, lo acabáis de ver. Me ha parecido bastante interesante, así que tendréis un link abajo en la descripción con su enlace para que lo podáis ver. También, por supuesto, hay un enlace a mi perfil en tus10segundos.com por si queréis que lea algún mensaje vuestro. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier reflexión que queráis hacer me la dejáis en los comentarios. Sin más me despido, así que un saludo y hasta la próxima. Seguramente os habréis dado cuenta de que aquí detrás hay un par de bordados de tela con mi logo. Y aquí están, los ha hecho mi abuela y la verdad es que a partir de ahora los voy a tener siempre aquí detrás en el fondo de los vídeos para que los veáis. Me hizo mucha ilusión. La verdad es que tanto mi abuela como mi abuelo, los dos se ven siempre en mis vídeos. Así que si me estáis viendo os mando un saludo bien grande, un abrazo y a ver si nos vemos pronto. Que sepáis que vuestro nieto os quiere mucho, ¿vale?